Ella es menor Ella es menor Y lo que está haciendo es un pecado mortal Ella se quedó Sin moda ni arroz Y al novio la agarraron entre muchos más que dos pines Lo está golpeando todo el tiempo Lo vuelven a volver a golpear Nos siguen pegando abajo Yo estaba en un club No había que sin luz La puerta de salida tenía un fondo azul Él será el macho delante de mí No fueron las partidas, fueron los hombres de Gris Riri Lo está golpeando todo el tiempo Lo vuelven a volver a golpear Nos siguen pegando abajo Y lo vuelven a volver a golpear Quiero ver el tiempo Estoy lleno, me cruzo y todos a la luz abogándose Desde el piso nos pude ver, los dos de la cien alejándose Miren, no están golpeando todo el tiempo No vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo Miren, no están golpeando todo el tiempo Miren, no están golpeando todo el tiempo Miren, no están golpeando todo el tiempo